No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Está fuera de mi camino. Aún no está listo. Esa facultad no está lista aún. Aún no está lista. Todavía no puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún no está recargando. Necesito un objetivo.